¡Puerte, fuerte! ¡Ya, dale! Hola, soy José El Jovín y estas son las news de Kingdom. Primera noticia, el tío Frankie, Frank Romero, que justo acaba de salir de Kingdom hace unos días, pues ya está haciendo noticia, se fue al concurso de Adobe, ganó, así, tiene el Photoshop apestado y se va a representar a Perú o Nueva York. ¡Bien jugado! En otras noticias, ya hace unos días, ADN subió una mesa redonda a Facebook, link en la descripción. Recomendable 15 minutos de conversación acerca de cómo el diseño impacta la sociedad. Sí, vale la pena ver, recomendable. Por otro lado, algo más informal, contra Collection, cuántas horas le habré dedicado a ese juego. Ahora será motivo, pues, de conseguir un Switch, ni modo. ¿Presupuesto, eh? ¿Qué más? Ayer Instagram se sacó la mugre, no funcionaba, la gente de pronto comenzó a prender su televisión, regresar a Facebook, ver YouTube, se suscribieron al canal, las empresas creen que sus posts en Facebook han funcionado, pero en realidad la gente no tenía opción. En fin, y estas han sido las breves noticias de KGM del día de hoy, vamos a ver si por ahí seguimos. Ya como que le estamos agarrando ritmo hasta que salen las noticias así como churros. Que tengan un feliz día del padre, a ver si de pronto sale también sábado, no sé si sucederá. Ahí nos vemos. No, así, tiene el Photoshop apestado y se va a representar a Perú o a Nueva York. Bien jugado.